Hace 50 años Colombia logró una hazaña en su primera participación mundialista. El recordado 4-4 ante la Unión Soviética de Lev Yashin fue y sigue siendo motivo de orgullo para varias generaciones. Pablo César. Ricardo, recordamos lo ocurrido en Chile 62 con el veterano narrador Gabriel Muñoz López. Esa visita a la nostalgia, incluido el gol olímpico de Marcos Kohl, hizo que nuestro invitado volviera a sentirse como si tuviera de nuevo 39 años de edad. El 3 de junio de 1962, como hoy, era domingo, y don Gabriel Muñoz López tiene una particular historia de cómo comenzó ese día en la concentración de Colombia. Adolfo se dio cuenta que le faltaba un jugador, Charol González. Charol estaba dormido, acostado, profundo. Qué raro, sus compañeros ya se han levantado, se han duchado y van a tomar desayuno. ¿Qué proyecta usted? Dice, perdóname maestro, pero es que quiero jugar sucio. En su casa del norte de Bogotá, guarda celosamente la grabación de aquel día en el que Colombia se metió en la historia de los mundiales. Vamos a oírlo, vamos a oírlo. La consiguió hace 30 años, gracias a un coleccionista peruano que se enamoró de su relato aquel domingo en el estadio, Carlos Dibond. Ya está colocando Marcos Kohl, Marcos Kohl, el estético. Sobre el minuto 23 de esta etapa complementaria, Marcos Kohl se pretila, hace el envío con pierna derecha, la bola va largo y se metió la pelota, gol de Colombia. Es por eso el gol olímpico, gol olímpico, sí, gol olímpico, gol olímpico de Colombia. Marcos Kohl lo convierte. Nos contó cómo fue aquel momento de su carrera como narrador, en el que por segundos dudó del gol olímpico de Marcos Kohl. Y yo en mi narración tengo la duda, entonces yo le miro a Humberto y le digo, gol olímpico, me dicen, sí, gol olímpico, y eso se oye en la grabación. Entonces cuando ya me dice gol olímpico, entonces ya levanté más el énfasis en mi voz. Pero hay más. Casi iba a ser 5 o 4, un tiro de errada, faltaba como un minuto, y le pegó en la base del vertical a Yacín, Yacín se quedó parado. Si no había entrado el quinto gol, hubiera sido una locura. Desde ese momento los dirigidos por el maestro Padernera se convirtieron en la noticia del mundial. Nos requerían, nos preguntaban que si Colombia jugaba siempre así, que no sé qué, que Rolando Serrano, que Marcos Kohl, que el Caimán Sánchez, que por aquí, que por allá. A los 89 años y con más de 6 décadas en la radio, don Gabriel recordó el que fue para él el mejor día de su carrera, el 3 de junio de 1962, un domingo como hoy. Y yo vuelvo a sentirme de 30 y piquito de años como estaba hace 50 años. Gol olímpico, gol olímpico de Colombia, Marcos Kohl lo convierte en su balón.